Mientras preparamos siempre Yo sé que no sé vivir sin vos Ni la cuerpo con vos Y por siempre voy a defender Esto es de los dos Solo de los dos Nada más que un miedo Vamos en un poco Así seguir la acción Mientras se querrá de llenar Y seguir mal Siempre en el mismo lugar Casi como una montaña rusa Soplo de la euforia malestrada Es que a mi causa de ser libertad 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 Y a mi causa de ser libertad Hoy sin a mi causa de ser libertad Como una vez que es algo en el mismo lugar Y a mi causa de ser libertad A media mañana con el sueño ¿Quién más va a girar mi amor a vivir? Enlazados con I need my love ¡Suscríbete al canal! Nos pasa a caminar y seguir parados siempre en el mismo lugar Vamos a recorrer, así es mi dimensión Igual voy a defender con un accidente de lo que sea de vosotros Nada, 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 nada